Se realizó la ceremonia cívica conmemorativa por los 206 años del inicio de la independencia nacional, en la explanada del Jardín Hidalgo, y después se hizo una guardia de honor en el Monumento a Hidalgo, en la misma explanada. Estuvieron presentes autoridades de los tres poderes de gobierno. Por parte del Ejecutivo estuvo el gobernador de Michoacán, Silvana Orioles Conejo. Por parte del Legislativo se presentó Pascual Sigala Paez, diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, mientras que por el Poder Judicial estuvo el magistrado presidente Marco Antonio Flores Negrete. Por parte del municipio estuvo en la ceremonia Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, mientras que de la máxima Casa de Estudios del Estado se hizo presente el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Cerna González. Una vez concluidos los honores a la bandera, se posicionó ante el micrófono como orador principal Adrián López Solís, secretario de Gobierno, quien inició su discurso con unas palabras vertidas por el prócer Miguel Hidalgo y Costilla, la noche del grito de independencia, ante la multitud lista para combatir. Una de las instituciones nacionales, el primer gobierno independiente fue instaurado en la Suprema Junta Nacional Americana de Zitácuaro. La primera constitución nacional fue promulgada en Apatzingán y el primer tribunal de justicia de la nación fue instalado en Ario de Rosales. Estas fueron posibles gracias a la sangre, el valor y sacrificio de nuestras hermanas y hermanos. Las michoacanas y los michoacanos somos una sociedad con vocación para trascender, al igual que hace 206 años, defendamos la democracia, los derechos y las libertades ante cualquier forma de opresión. En la unidad de nuestra nación, en el respeto a los derechos y en el ejercicio responsable de nuestras libertades, está la simiente de la que habrá de germinar un mejor futuro. Con imágenes de José Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratin.